Música Carla Lescano, la hermana de Thelma Fardin por parte de la mamá, no quiere saber nada con la exposición que generó la denuncia por violación de la actriz a Juan D'Artes. Por eso, resolvió tomar distancia, días después de haber generado un revuelo impensado con su opinión sobre el caso. Estoy segura de que D'Artes no la violó. Ella tiene problemas psiquiátricos, había dicho la mujer, que vive en Bariloche y es mamá de un adolescente. Carla eligió otra vez hablar con el periodista Mario Tibolta quien le dio la única entrevista con la intención de ponerle punto final a su involucramiento en el tema. Prefería alejarme de todo esto, obvio que se armó un revuelo bárbaro acá en Bariloche, y quisiera continuar con mi vida en el anonimato, que ya no lo es tanto. Espero que olviden esto pronto, porque como dije al principio, ponía en juego mi vida tranquila y mi trabajo sobre todo. Hasta aquí llegué yo, escribió Carla. La semana pasada, Telma rompió el silencio sobre las palabras de su hermana. Aclaró que no tienen vínculo cercano porque ella dejó de vivir con Carla a los tres años cuando su mamá perdió la tenencia. Además, se lamentó de que la, estén utilizando, a su hermana porque ella, también es una víctima, en referencia al abuso sexual que sufrió a los siete años por parte de Juan Carlos Fardín. La están tratando de utilizar para deslegitimar algo desde lo biológico. Como si la biología pudiera poner en otro lugar la opinión, que no es más que opinión, explicó Telma en diálogo radial. Sin embargo, Telma se rehusó a tomar los dichos como un acto de malicia o venganza, y contó que los interpreta como un acto de superación. A ella esto también le sirvió porque está pudiendo hablar desde el dolor. Tuvo su posibilidad de contarlo y quiero pensar que es otra manera de sanar, porque si no sería salir a ventilar porque si, apuntó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!